Un concurso de gachas entre los trabajadores del ferrocarril fue el comienzo del encuentro que desde hace 17 años se ha convertido en un acontecimiento que reúne a cuadrillas de toda España en la esplanada del Museo del Ferrocarril detrás de la estación. Según la organización, este año han venido cuadrillas nuevas y se han superado las 1.500 personas a pesar del frío. Gente que ha oído hablar de las gachas y siempre ha dicho tengo que ir y no había venido nunca. Y hoy ha venido y se han sorprendido de que seamos capaces de esta capacidad de convocatoria y que llenemos la esplanada y probablemente la Castelar hoy se la han recorrido más de 1.000 personas con lo que eso conlleva. Las gachas ferroviarias, como se conoce popularmente a este encuentro, son una oportunidad para que muchas personas conozcan la ciudad y su oferta turística y comercial. Así lo percibe la concejala de Educación y Juventud, representante del ayuntamiento en este acontecimiento. Pues un reclamo también turístico y hoy muchísima gente ha podido visitar nuestra localidad, ha podido pasear por las calles de Alcázar, ha podido conocer un poquito más nuestro pueblo y creo que gracias al día de hoy mucha gente que es la primera vez que ha venido pues quizá vuelva y repita en sucesivas ocasiones no solamente a la degustación sino a conocer un poquito más en profundidad nuestra localidad. Este encuentro que organiza la Asociación Nacional de Amigos del Ferrocarril se ha realizado habitualmente con la llegada del frío, a veces incluso ya en el mes de diciembre. En las últimas ediciones, sin embargo, se ha establecido su fecha en el segundo o tercer sábado del mes de noviembre. No le hacemos prácticamente publicidad, es un evento que se transmite de boca a oreja y prácticamente todo el mundo está pendiente del segundo sábado de noviembre que es cuando lo celebramos. Prácticamente se difunde solo. Esta jornada gastronómica de los ferroviarios dedica la mañana a la cocina típica y popular con barbacoas y guisos diferentes, aunque el plato principal son las gachas manchegas con algunas variantes. Ya hay gachas con carabineros, gachas con langostinos, las típicas gachas con tocinos, las tenemos con setas, o sea que ya hay gran diversidad de gachas. Entonces cada cuadrilla ha hecho las gachas o ha experimentado un tipo de gachas totalmente diferentes. Tras perder su carácter de competición, este encuentro nacional tiene una repercusión importante en la ciudad y en su sector comercial. Prácticamente la inmensa mayoría de los comercios de Alcázar están implicados en el tema y son los que de una forma o de otra ayudan y contribuyen a que podamos organizar el evento. Luego la gente viene de fuera y ya contraprestamos, pero en principio es el apoyo que hay desde Alcázar de prácticamente toda la población. A estos encuentros acuden cuadrillas de toda España formadas por ferroviarios y por sus familias y amigos sobre todo. En esta ocasión vinieron 450 personas solo de Madrid, pero había también invitados de Castilla y León, Andalucía, Lugo, Salamanca, Zaragoza, Valencia y por supuesto de toda Castilla-La Mancha. Se trata de un encuentro con mucha tradición en la ciudad, por el que pasan todos los años personas conocidas de todos los ámbitos sociales, incluyendo los grupos políticos. Nos juntamos, es un evento donde hacemos gachas, nos juntamos gente ferroviaria, gente que no es ferroviaria y pasamos un día muy agradable. Entonces, como veréis, son muchas cuadrillas las que estamos aquí. Pues afortunadamente he tenido la oportunidad de venir mucho más años porque vengo de tradición ferroviaria. Mi padre es ferroviario y toda mi familia ha sido ferroviaria, por lo cual no es el primer encuentro al que asiste. Hoy estamos de gachas, como podrán ver, fíjate que es planada, llena de gente, de ferroviarios, antiguos, nuevos, viejos y gente del pueblo que no son ferroleros, pero que les gusta mucho esa tradición y siguen viniendo. Ya es un clásico, una tradición de Alcázar y yo creo que no se puede ser alcazareño y no pasar por aquí por las gachas ferroviarias en alguna ocasión. A mí me gusta venir, suelo venir todos los años. Antes cuando no tenía responsabilidades políticas también lo hacía, con amigos o con familiares, y lo sigo haciendo y la verdad es que me parece un encuentro entrañable que debe de seguir y que veo por la cantidad de gente que hay que tiene muchísimo futuro. Y como todos los años, llevamos ya casi desde el primer año viniendo al concurso de gachas, cuando era concurso, ahora es mucho más que un concurso porque somos muchísimos los que estamos aquí. En definitiva, la esplanada de la estación volvió a ser un punto de reencuentro entre compañeros del ferrocarril a los que su actividad profesional ha llevado a destinos separados, así como de grupos de amigos y familias amantes del ferrocarril y procedentes de toda España.